Hola hermosa dama, ¿cómo estás esta mañana? Yo amanecí con ganas de abrazarte y clama Mi garganta pide gritos y me dice llama Yo le digo calma, son las 3 de la mañana Son las 3 a.m. Este chico ya no duerme porque teme que yo sueñe Me despierte y no te encuentre Mamá dice, hijo, ¿estás enfermo? Algo crazy, le muestro una foto tuya Ella es mi ley Ella es la razón de todos mis desvelos Jefa, ella es la madre de tus futuros nietos Tu mujer hermosa, ¿qué estás escuchando? Yo no te traigo rosas, pero te traigo este canto Ando orando, pidiéndole a Diosito Que cuide cada paso y bendiga a mi amorcito Sé de buena fuente que el amor es algo ingrato Aún así de si en la fuente amaré irme alto Volar a las estrellas y que sea de noche Pa' no toparme con el sol y que me zancoche Yo pido a Dios la vida pa' pasearte en mi coche Llevarte a la playita y cantarte a medianoche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!